En Costa Rica, la Ley 7527, popularmente conocida como la Ley de Inclinato, es la que contiene las normas para regular las relaciones jurídicas originadas en el arrendamiento de locales para vivienda u otros destinos. Por esta razón, es tan importante que en este contexto de pandemia usted la conozca. La Ley de Arrendamiento lo que establece son las condiciones en las que tanto el arrendatario como el arrendante deben hacer sus cláusulas en relación con el alquiler, para decirlo en palabras sencillas, de una habitación, de un local comercial, de un apartamento. Es decir, esta ley contiene las condiciones de tiempo de pago y las características en las que se da el contrato. En este contexto de pandemia, en que para muchas familias o comerciantes está siendo difícil el pago de alquileres, lo mejor es agotar la vía del diálogo. Los arrendatarios pueden acudir a varias alternativas. En este momento, la gran mayoría de arrendatarios posiblemente se encuentren desempleados, que le hagan conciencia a su arrendante para que le permita un pago en tractos o bien un pago a medias por el momento o inclusive que le rebaje el precio. ¿Qué pasa si el inquilino está incumpliendo con las condiciones del contrato y no paga el alquiler? El hecho de que no pague la mensualidad, le da derecho, la ley le concede siete días. Digamos que se vence el primero, que el pago del alquiler era el día primero. Tiene siete días de acuerdo a la ley para pagar. Y si paga dentro de estos siete días, el pago está bien hecho. Si no lo hace, el arrendante puede el día 8 iniciar el desahucio. Si el desahucio es por falta de pago, se realiza el proceso monitorio arrendaticio, el cual es un procedimiento más expedito. Este proceso podría extenderse hasta dos meses. En la Asamblea Legislativa, un grupo de diputados y diputadas presentaron el proyecto Ley Especial de Pago de Arrendamientos y Subarrendamientos de Vivienda y Locales Comerciales por la emergencia nacional declarada por COVID-19. Sin embargo, fue un proyecto poco apoyado. Fue una moción presentada en abril de este año. La principal que lo impulsaba era la diputada Karine Niño. Fue apoyada por solo 24 legisladores. No prosperó y no creo que prospere. El proyecto proponía que dueños e inquilinos tendrían que negociar nuevos montos de pago de alquiler y cambios a las condiciones contractuales si se podía demostrar una disminución en los ingresos.